Bueno, vámonos ahora con otra información a compartirle cómo los cantantes y el talento del Estado continúa visitando el estudio de grabación 12.1. El estudio de grabación le abre sus puertas a estos artistas. Hola a todos, el nombre del trío se llama Elohim. Bueno, a este ministerio le llamamos este trío, está conformado desde el 2011, aproximadamente llevamos 11 años de trayectoria artística y pues hemos estado en diferentes lugares. El trío Huasteco se caracteriza por interpretar canciones dirigidas a la religión. Tenemos nuestro canal de YouTube, igual aparece como trío Elohim Tenango de Doria y tenemos igual la página de Facebook, igual como trío Elohim Tenango de Doria. Estamos agradeciendo infinitamente al director Cristian Guerrero de Radio y Televisión de Hidalgo y al gobernador Omar Fayad Meneses por esa oportunidad que nos dan de poder estar en este bonito estudio. Hidalgo Noticias, Freida Maya